buenos días sábado 11 de la mañana a un medio de las patas de ayer madre mía luego calentón está toda la noche que me dolió el estómago como nunca yo creo de sobreesfuerzo vaya no se ha autombrado ir a estos ritmos ir a 180 y pico pulsaciones de media sigue haciendo viento pero hace calor ya baja un poquito el viento no tanto como ayer y ya está en el último día de viento cada hoy yo creo que es el día más duro mañana final es el último día y la carrera es un poquito menos dura para mi gusto va a ser más dura porque las subidas es una subida bajada así que llegando ya la salida 55 minutos y salida así que vamos a salir en tirantes hoy yo creo que pasaremos calor y nada darlo todo hoy sí que llevo la cámara que es que ayer era de noche no se veía nada muchas curvas mucho cerrado era complicado de grabar la verdad no creo que se hubiera visto mucho sin menos al ritmo que íbamos así que nada hoy ya grabamos a por otra y bailar sin música bueno aquí está la salida ahí los tantos los toros pero que así 2 2 y 2 2 2 4 3 2 3 2 Venga, va, Julio, va. Vamos. Primer kilómetro. Empieza la subida. Bueno, llegamos a unos dos y pico. Quiero la bajada y vamos. Vamos, vamos. Un metro cuatro, casi trescientos positivos. Uf, fui muerto. Tendría que correr esto, pero no tengo un juguer. Así que poco a poco. ¡A lo tope! ¡Muy tarde, amore! Unas vistas espectaculares, eh. Al mar. Bueno, kilómetro cuatro o seiscientos y llegando al punto más alto de la isla. San José. Ahí vamos. Poco a poco. ¡Mira, qué bonita la pista! ¡Mira, qué bonita la pista! Kilómetro seis. Treinta y cinco mil metros. ¡Petado! ¡Mira, qué bonita la pista! ¡Mira, qué bonita la pista! Tengo bajada. ¡Venga, va, va, va! ¡Muy bien, bebé! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Va, va, va! ¡Dale, dale, dale! ¡Muy bien, que viste! ¡Muy bien, que viste! ¡Muy bien, que viste! ¡Muy bien, que viste! ¡Vamos!